Muchas gracias, licenciado Eduardo Maldonado, compañeras en estudio de HCH Televisión Digital. Bien, también en el Hospital General Atlántida, los profesionales de la medicina se han ido a asambleas informativas, pues esto atendiendo la solicitud del Colegio Médico de Honduras sobre la crisis que se sigue viviendo en el sistema de salud. El doctor Moya nos da a conocer que aquí en el Hospital Atlántida se siguen atendiendo las emergencias, doctor, a pesar de las asambleas informativas. Sí, muchas gracias, Maldonado. Sí, definitivamente no nos paramos. Incluso estamos con los pacientes graves en sala, también los estamos atendiendo y las áreas críticas están siendo manejadas normalmente. En las asambleas informativas, sobre todo, ¿por qué razón? Sobre todo por insumos. Venimos peleando durante varios años y hemos estado en una situación muy calamitosa dentro del hospital, realmente decepcionante. No solo para ejercer nosotros, sino también para la población, que no encuentre una opción para poder recibir salud aquí. La población, los pacientes, sobre todo, que acuden acá, han venido denunciando que hay que comprar todo, hasta las batas, al momento de internar un paciente. Yo siempre he explicado que aquí, para venir al hospital, sí tenemos cama, sí tenemos médico, pero necesitamos por lo menos entre 10 y 12 mil lempiras para que el paciente pueda salir bien. El hospital Atlántida, en su nuevo edificio, tiene más de 10 años de estar funcionando, pero con el mismo presupuesto que funcionaba antes, con menos camas. Claro que sí, y hay una particularidad aquí, la demanda del paciente. Cubrimos el 33% de la población en este país. Y además, la patología que nos está visitando es una patología que demanda muchísimos más insumos. Y eso tiene que tomarse en cuenta para que el presupuesto de este hospital sea aumentado. Mientras no llegan las autoridades centrales, ¿ustedes van a continuar con estas acciones acá, mientras no haya un compromiso? Claro, hay un compromiso porque también había un problema ahí de que había una, que es ley, un bienal en un aumento, y todavía no se ha cumplido. Pero aparentemente hay un plazo hasta el 15 de diciembre. Entonces, prácticamente eso no se está luchando, sino simple y sencillamente por el compromiso de que mejoren los insumos dentro del hospital y el personal, que también es importante. Y muchas gracias, doctor Moya, del Hospital General Atlántica. Esto es lo que está pasando, ya sabe la población de la zona atlántica. Si acuden al hospital, a esta institución hospitalaria, pues venir preparado, porque están las emergencias, pero no hay consulta externa. Un informe enviado desde la ciudad de La Ceiba, por Ramón Maldonado. Muy buenas. Muchas gracias.